Ha sido una alegría recibir este premio que está ligado al sitio, a la zona donde vivo. Soy un vecino muy honrado del barrio de Retiro. Entonces agradezco por ello, primero el trabajo del jurado y por supuesto la valoración que ha hecho de mi obra. Gracias también, muchísimas gracias a la Junta Municipal del Distrito de Retiro, al concejal presidente, al equipo de cultura, a la mesa de cultura, por la convocatoria de este nuevo certamen. Bueno, cualquier acción que sirve para, por un lado, como es este caso, para difundir el nombre y el conocimiento de personas madrileñas relevantes, como fue la La Campo Amor, y por otro lado, para fomentar y estimular la creación poética y literaria, pues yo creo que estas acciones son básicas y fundamentales para mejorar la sociedad en que vivimos, o al menos intentarlo. Así que les deseo una larga vida afectada en la La Campo Amor. Y ya el poema que voy a leer, que se titula Monólogo para el Amigo, pero yo creo que es más un monólogo interior, con uno mismo o para uno mismo. La semana pasada, en un acto literario y musical que hubo en la biblioteca de Eugenio Trías, encima de la última Casa de Fieras, leí también un poema sobre la desesperanza, este poema sobre la desesperanza, pero yo creo que es más un aviso o una aberta contra ella. Monólogo para el Amigo Calla, amigo, no vuelvas a decir que la derrota es nuestra hermana, que el destino del hombre es el descenso continuo hacia la noche, que las aves huirán cuando se sequen las últimas cosechas de los sueños y acaso no vuelvan nunca más, sin regazo del hombre donde posar sus trinos, el alto de esperanza. La lluvia, con su fértil caudal de sensaciones de un tiempo sin edad, soñadora del cielo como azul horizonte destilando rocío, comienza a distanciarse y ya pocos recuerdan su sabor de corazón abierto a otros secretos, su fecundo murmullo de paisajes ausentes, y se van alejando los pacientes caminos del silencio, también la infinitud del mundo en la mirada. Destira el amargor en esa ausencia y es preciso arañar el corazón, hacer que perciba en sí mismo que todavía vive, sacarle de su hechizo entre la bruma, mostrarle que unos besos no solo son juguete, que quizás se nos claven más hondo que en la carne se nos clava el deseo, y no basten las húmedas caricias para saciar su falta. Calla, amigo, no digas que la noche nos espera, que al final de la tarde vendrán en nuestra busca los últimos anhelos, con su requín al sol y susurros de huellas olvidadas. Aquí es poca la luz, pero el día resiste, y aunque el hambre se aferra a nuestros rostros con su muda protesta, aún nos basta una pizca de calor para seguir soñando. Y por eso no vuelvas a decir que la noche está aquí y que es ya extremada, que pronto llegará la sequedad con su perfil desierto, y posará el silencio en sus manos en el fondo de aquellos que aún esperan. Que si insistes en ello, amigo, amigo mío, se romperá el futuro en nuestros ojos, y un golpe de ceniza nos cubrirá la entraña para siempre.